Temas de prevención, charlas, talleres, exámenes gratuitos y actividades culturales y recreativas formaron parte de la gama de opciones que se ofrecieron en la Feria de la Salud 2016 en nuestra sede en Punta Arenas. Bueno, la Feria de la Salud ya es tradición en la sede del Pacífico. Año tras año la realizamos. Este año tenemos la particularidad que hemos implementado algunas nuevas estrategias. Por ejemplo, invitamos a los niños de algunas escuelas, particularmente escuelas marginales en el caso de Barranca y Esparza e invitamos también a los ministerios de salud que han participado aquí también con sus equipos voluntariamente. Pero la Feria además atiende a la comunidad en general ofreciendo servicios gratuitos y por supuesto atiende a la comunidad universitaria. Entonces aquí es un momento muy particular donde la universidad abre las puertas a la comunidad y a través de la salud se pretende crear las condiciones necesarias para que las comunidades se evoquen a mantener una vida saludable. Estudiantes de diferentes carreras de la sede fueron entrenados para prestar servicios básicos de salud durante la feria y egresados en medicina también colaboraron con esta actividad. Bueno, en primer lugar considero que la Feria de la Salud es una actividad muy necesaria yo diría y que no solo se hiciera en el ámbito, como en este caso, de la Universidad de Costa Rica, sino en otras entidades porque esto es una actividad que se proyecta a la comunidad, la cual en muchas ocasiones no tiene la oportunidad, el derecho de obtener un servicio médico. Gracias. Gracias.